Y ahora vamos a escuchar las palabras de nuestro líder del estado Miranda, gobernador, Héctor Rodríguez Castro. Bueno, un saludo a los vecinos, a las vecinas de la comunidad La Carabobo, de Guatire, del municipio Zamora. Hoy estamos acá movilizándonos, marchando. Por eso, ellos creían que nos iban a quebrar con sus sanciones, sus bloqueos, sus intentos de agresión, de asesinar a nuestros líderes. Pero un pueblo en la calle, con sus jefas de calle, de comunidad, de VCH, con sus consejos comunales, ha aguantado las más difíciles tempestades. Y acompañados de un líder, el presidente Nicolás Maduro, que ha demostrado su humildad, su lealtad, su capacidad de liderazgo. Por eso hoy estamos más vivos que nunca. Ahora quieren ellos lavarse la cara y venir a nuestros barrios, después que los llenaron de violencia, de odio y de fascismo. Les decimos con mucha fuerza, desde cada barrio de Miranda, desde cada barrio de Venezuela, a nuestra comunidad, no vuelve la violencia, no vuelve el fascismo, no vuelve el odio. Por eso nos estamos movilizando, en apoyo a la paz, en apoyo a la democracia, en apoyo al presidente Nicolás Maduro. Y para exigir justicia y que los responsables del daño que se nos ha hecho, de la violencia, de las dificultades económicas, paguen sus consecuencias. Entendemos que hay una oposición democrática, pero le exigimos a esa oposición democrática que se ponga los pantalones y señale al fascismo también. Nosotros, los chavistas, vamos a seguir por la ruta de Chávez, vamos a seguir por el camino de Chávez, vamos a seguir por el camino de la democracia protagónica y participativa, por el camino de la democracia plena, por la paz, pero paz con justicia. Paz con respeto, paz con respeto a nuestro pueblo, a nuestra soberanía. Y así como superamos las dificultades, ahora vamos a construir tiempos mejores, tiempos de prosperidad. Vamos a mantenernos unidos como chavismo, vamos a seguir organizadas y organizados en cada calle, en cada comunidad, en cada VCH, en cada barrio, en cada comuna. Vamos a convocar a los vecinos, todas y todos, no importa cómo piensen, cómo se llamen, aquí está la mano del chavismo, para ayudarlos, para entreayudarnos, para acompañarnos, para construir la mayoría. Así que compañeros, yo quiero felicitarlos. Así como estamos marchando hoy acá, en la Carabobo, vamos a marchar por todos los barrios. Apenas estamos calentando motores para lo que viene, y lo que viene son tiempos de prosperidad. Yo quiero, no quiero hablar mucho, porque hoy tenemos la visita de un gran compañero, de un soldado leal. Han jugado a querer sembrar cizaña, dividirnos, pero Diosdado con su humildad, con su lealtad, con su ejemplo, ha demostrado que al chavismo no lo divide nadie. Y aquí está, con nosotros, en la calle de Guatire, el soldado bolivariano leal, Diosdado Cabello Rondón. No dejaremos que cierren, la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el valle del Morbúy. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el valle del Morbúy. San Benito, échate un palo y canta con alegría que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. San Benito, échate un palo y canta con alegría que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. ¡Vámonos para Bocono, vámonos montaña arriba! A darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar. ¡Vámonos para Bocono, vámonos montaña arriba! A darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar. ¡Vámonos para Bocono, vámonos montaña arriba! ¡Vámonos para Bocono, vámonos montaña arriba! Voy a decirle a Carache el de las mujeres lindas que con vida me dijo que brillan lo más de Bolívar. Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía pa' que vayan buscando leña por si la lucha se enfría. ¡Vámonos para Bocono, vámonos montaña arriba! Y el compañero Linares, con su hermosa mandolina, le diré que escriba un canto que sea flor y sea semilla, para defender la puerta, es decir, la tierra misma. De Simán, cascarasquero, el tejedor de alegrías, de Simán, cascarasquero, el tejedor de alegrías. ¡Voy para allá! Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy, voy a defender la puerta en el valle de Montoy. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy, voy a defender la puerta en el valle de Montoy. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Miranda! ¡Que viva Guatine! Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Tiene, le está pegando el sol? ¡No! ¿Qué es eso para nosotros, va? ¡No! Con este sol, saludarlos a todas y a todos, compañeros, compañeras, esta hermosa marcha. Compañero gobernador Héctor Rodríguez, gracias hermanos por la invitación. Gracias por mantener al pueblo de Miranda activo en la calle, por estar siempre ahí, junto al pueblo. Junto al pueblo. Saludarlos a ustedes, compañeros, compañeras. Aquí deben estar los jefes y jefas de VCH, ¿verdad? Deben estar los jefes y jefas con sus equipos de comunidades. Y deben estar también los jefes y jefas con sus equipos de las calles. Aquí escuchamos hablar a una compañera jefa de calle y a una compañera jefe de comunidad. Mujeres ambas. Perdón, de VCH. De VCH. Mujeres ambas. Eso es una dictadura que nos tienen. ¿Ah? Eso sí es una verdadera dictadura. La estructura, las estructuras de nuestro partido, casi todas las estructuras de nuestro partido están dirigidas por mujeres. ¿Qué significa eso? Que eso es garantía de victoria. Eso es garantía que no se rinde nadie. Eso es garantía de unidad, de disciplina. Es garantía de victoria. Y nosotros hemos hecho estas distintas movilizaciones por todo el país con unas características especiales, Héctor. Las movilizaciones son puntuales. En las comunidades. En las calles. Aquí no debe haber gente de otros municipios. Solo la gente del municipio Zamora. Que están acá. Y solo un sector de Guatire. Ya nos tocará ir a otro sector de Guatire. ¿Por qué? Porque nosotros hemos querido ir a cada rincón de Venezuela. Y lo hemos venido haciendo. Hacerle un reconocimiento a ustedes, compañeros y compañeras. A ustedes, jefes de calle y equipos. Jefes de comunidad y equipos. Jefes de VCH y equipos. Porque ustedes son el ejemplo vivo de un militante revolucionario. Son el ejemplo palpable de un ejercicio real de la militancia política en revolución. Yo les decía a los compañeros de la dirección nacional que nosotros tenemos que ser como ustedes. Tenemos que ser como ustedes. Ustedes nos dan el ejemplo todos los días. Porque nosotros nos reunimos los lunes. Todos los lunes nos reunimos. Damos una rueda de prensa, informamos, evaluamos. Pero después cada quien se va a su trabajo. A sus responsabilidades. Un jefe de calle no. Un jefe de calle está en la calle los 7 días de la semana. Las 24 horas del día. Todos los días del mes, todos los días del año. No tiene por donde coger. Cuando hay un problema de gas, ¿a quién se le presentan? Cuando hay un enfermo, ¿a quién buscan? Cuando hay un problema con los CLAC, ¿a quién buscan? Y el jefe de calle, a veces, muchas veces no tiene la respuesta. Pero tiene su cara y tiene la dignidad para atender a los compañeros y compañeras que van a tocarle su puerta. Eso es un valor revolucionario que nosotros debemos copiar. Que nosotros, la dirección nacional y los equipos políticos estadales, municipales, parroquiales, deben copiarlos. Porque es la verdadera militancia. Hacerle un reconocimiento a ustedes, ahorita, en este momento. Luego de ser todas y todos legitimados por las bases de nuestro partido. Ya tenemos casi un año, desde agosto que comenzamos el año pasado. Con las calles, después comunidades y luego V-Che. Y así va la juventud de nuestro partido. Hoy yo me siento, Héctor, feliz de verdad. Porque vimos jóvenes por todos lados. Y jóvenes alegres. Un joven alegre es un joven revolucionario. O al revés, si lo quieren. Un joven revolucionario es un joven alegre. Pero también vimos muchas mujeres. Y se acercaron. Y decían, un señor, un compañero también. Hay que tirarle algo a los hombres, ¿verdad? Me dijo, Diosdado, acabo de recibir la V-Che de un sector. Y tenemos ahí un problema. Allá está, ¿eh? Allá está, compañero. Y vamos a visitarlo, pues. O una compañera que se me acercó, Héctor, y me dijo. Él... Tenemos una casa comunal y nos las quieren quitar. Nos las quiere quitar la alcaldía. Porque eso y que era una comisaría antes. Y el Poder Popular, ¿dónde queda? ¿Quién manda, pues? ¿Quién manda? Es el pueblo, ¿eh? Entonces ustedes vayan y hagan lo que tengan que hacer. Que tendrán todo el respaldo de la dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela. Porque aquí el fascismo cobarde se instaló, ¿ves? Recuerden lo primero que hizo. Por aquí, por una comunidad. Sacó a los campesinos en Villa Zamora. Tumbó a los árboles. Tumbó los árboles. Tumbó las casas que estaban allí, los cultivos. ¿Basado en qué? En que llegó el fascismo. Porque así es el fascismo, se disfraza de lo que sea. Pero aquí está el pueblo para enfrentar al fascismo. El fascismo nos llama violentos ahora, ¿verdad? Ustedes en esta posición que están ahí, son violentos. Son violentas. ¿Ve? ¿Por qué? Porque ustedes salen a apoyar a la revolución. Para ellos, los violentos, somos los revolucionarios y las revolucionarias. Pero ellos que pidieron invasiones. Ellos que quemaron gente viva. Ellos que pidieron bloqueos. Que ejecutaron saboteos. Que apoyaron golpes de Estado. Que intentaron asesinar al presidente Nicolás Maduro. No, ellos no son violentos. Los violentos somos nosotros que les reclamamos. Su mal es eso. Su mal es eso. Que además son unos pillos. Entonces vienen ahora a tratar de chantajearnos. Grupos violentos. En petares. No dejaron entrar a... No, no. Ellos no se llaman así. ¿Cómo se llama esta señora que era? A la Virgen... A Teresa de Calcuta. Pobrecita. Jamás pidió invasiones. Claro, ella pide invasiones porque sus hijos están en Estados Unidos. Entonces no le importa, a ver, que venga un avión norteamericano o de la Unión Europea y bombardee un barrio. Porque ahí no están sus hijos. Ahí están los hijos del pueblo. Porque en el fondo ellos nos odian. Ahora, ellos quieren después de hacer todo eso. Ahora quieren ser presidentes, Héctor. Y presidentas. Y ahí la sabiduría popular le ha dicho... No te vista... No te vista... El que va... No te vista... No te vista... El que va... El que va... No les gusta a ellos eso. Ah, y punto. Entonces, ellos vienen ahora a chantajear, a llegar a las comunidades con su caravana de gente que traen de afuera. Así lo hicieron en petares, unos autobuses. Después cuando se fueron corriendo, tuvo un señor de un camión que abre la cola. A los que ellos dejaron abandonados. Porque a ellos no les importa, ¿ves? Que además, en ningún momento nuestro pueblo actuó con violencia. Se le dijo lo que había que decirle. Y se hizo lo que había que hacer. Nuestro pueblo debe estar preparado para con argumentos enfrentar al fascismo. Y con argumentos derrotar al fascismo en el terreno que sea. Yo no tengo dudas que eso va a ser así. Pero debemos prepararnos. Porque ahí están ellos. Las primarias. Aquí en Guatiles que van a abrir no sé cuántos centros. Para las primarias. Yo le pido a la gente... Que estemos atentos, ¿no? Porque ellos van a generar violencia y después a quién le van a echar la culpa. Entonces vamos a grabar todo. Imagínense ustedes la golpiza que va a ocurrir entre ellos. Entre los testigos de la Sayona, con los testigos del fantasma, con los testigos del otro. ¿Ustedes conocen a la Sayona? ¿A quién guatiles a la Sayona? Ni Dios lo quiera, va. Ha pasado de lejos. El Sayón. Entonces el pueblo tiene los argumentos. La conciencia. Lo ha demostrado una y mil veces. Salimos a marchar así en paz, con alegría. Con amor. Nos saludamos, nos abrazamos. Nos vemos las caras. Si hay reclamos, nos reclaman. Porque eso no es problema para nosotros, ¿ves? Cuando hay un problema, la gente se acerca. Y nosotros estamos obligados a escucharlo. Y a notar. Y a buscarle la solución a los problemas. Ese es un partido y esa es una revolución. No escondemos ni tapamos nada. Absolutamente nada. A los jóvenes. ¿Dónde está la JPSUV? ¿No está la JPSUV? ¿Y los partidos aliados? Los partidos aliados del gran polo patriótico. Las organizaciones sociales y movimientos sociales. Debemos mantenernos unidos bajo cualquier circunstancia. Y unidos significa no comerle casquillo a nadie. Unidos significa identificar al enemigo principal. Unidos significa sumar a todo el que tengamos que sumar para derrotar al enemigo principal. Que ustedes saben quién es. Cuando el hermano Héctor dice que debemos llamar a todos. Sí, vamos a llamarlo. Nosotros tenemos moral para llamarlo. Para visitarlo. Para tocarle la puerta. Porque la revolución no ha estado jamás en contra de algún sector en particular. La revolución ha sido un gobierno de inclusión. Ellos lo saben. Por eso decidieron atacar a la revolución bolivariana. Ellos lo saben. Y el imperialismo lo sabe. Somos un peligro. Sí, sí somos un peligro. Porque el modelo político del socialismo bolivariano que dijo nuestro comandante Chávez. Llama a la inclusión. Llama al reconocimiento del hombre y de la mujer de primera fila. Y después que venga el resto. Pero es el hombre y la mujer el objeto de una revolución. La satisfacción de las necesidades del hombre y la mujer. A ellos no les interesa eso. Si aquí no hubiese habido bloqueos o sanciones, Héctor, compañero Galíndez, aquí no hubiese problema de viviendas a esta altura. Se hubiesen construido todas las viviendas. Y van a venir a ellos a hablarle al pueblo de viviendas ahora. Que van a traer las inversiones extranjeras para la construcción de viviendas. ¿Quién va a poder comprar eso? ¿El pueblo? El pueblo no lo va a poder comprar. Será solo para sus amigos. Prometen privatizar todo. Después que el pueblo tuvo en sus manos PDVSA, tuvo en sus manos CanTV, tuvo en sus manos las empresas eléctricas. Ellos prometen privatizar. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. Pero mejor dicho, ya va. Hambre para hoy y hambre para mañana. Porque esa plata... ¿Hay alguien allá que se siente mal? Ahí van, ya la van a atender ya. O ya lo van a atender. Entonces, por ejemplo, yo me llevo un problema que varias personas me dijeron. Me dijeron, Dios dado, no hay señal de vete, vengo a tire. ¿Es verdad? No pueden ver BTV, ¿verdad? Ve, yo me llevo ese problema ya de una vez. Para atenderlo, ¿ves? Porque en BTV es un instrumento del pueblo. Es un medio que está al servicio de nuestro pueblo. Tenemos que hacer un mazo aquí en Guatírez. La semana que viene el otro, Héctor. La semana que viene el otro. Hacemos un mazo aquí en Guatírez. ¿Están de acuerdo? No esta, no la que viene, sino la siguiente. Ellos son así y ellos hay que enfrentarlos cara a cara. Hermanos y hermanas, yo los invito a mantenernos así en batalla. Yo los invito a que nadie desmaye. Yo los invito a seguir luchando. A acompañar al hermano presidente Nicolás Maduro. Que no le ha tenido nada fácil. A llamar a todos los que andan descontentos. A sumar a todos los que tengamos que sumar. Para lograr una gran victoria. Cuando nos toque la victoria electoral del año 2024. O cuando diga el CNE. O cuando diga el CNE. Y a la oposición golpista. Que llamó a sanciones. Que llamó a bloqueos. Que llamó a invasiones. Nosotros le decimos. No te vistas. El que va. No te vistas. El que va. Punto. ¿Qué dicen? Ese se lo agregaron ayer en la guayra. Punto. Punto. Porque así dice la Sayona. Punto. No hablo más ni escucho a nadie. Punto. La arrogancia. Hermanos y hermanas. Les agradezco profundamente de verdad. El cariño. El recuerdo. Aquí vi caras. Que tenía tiempo que no veía. Nos vimos en la calle. Nos saludamos. Te vi a ti. Te vi a ti con su mamá. Como Ezequiel. A Ezequiel. De Chamito lo vi. En las calles. Los vi, las vi. Los abracé, las abracé. Y me voy feliz de Guatire. Porque sé que Guatire. Seguirá siendo territorio revolucionario. Territorio chavista. Que viva la patria. Que viva Bolívar. Que viva Maduro. Que viva Chávez. Que viva Héctor. Que viva Miranda. Que viva Guatire. Vamos a la calle. A la batalla. A la victoria. Un abrazo hermanos y hermanas. Se les quiere con el alma.